Buenas tardes. Mire, Lick, con respecto a lo que estaba diciendo usted sobre los cursos que uno deja, ¿verdad? Yo había entendido, bueno, como usted volvió, entonces yo me hice un poquito de bola, ¿verdad? O sea, supongamos, yo dejé teoría del Estado, ¿verdad? Perdón, técnica, técnica, ¿verdad? Quiere decir que yo entonces, o sea, si yo no lo gano en las dos recuperaciones y me voy a escuela, o sea, que entonces yo, si yo pierdo ese curso, ¿verdad? O sea, yo no me puedo examinar de los otros tres, cuatro cursos. Mira, de nuevo, Johnny, hay un principio básico que ustedes tienen que aplicar. Nuestro pensum es un pensum que se basa en prerequisitos. Ustedes no pueden aprobar un curso si antes no han aprobado sus prerequisitos. Por ejemplo, introducción al Derecho 1 es prerequisito para introducción al Derecho 2 y para Derecho Romano. Si ustedes no ganan introducción al Derecho 1 en las retrasadas, ustedes deben irse a escuela de vacaciones. ¿Sí? Esta escuela de vacaciones es todo diciembre. Vean entonces, pero para eso, como ustedes no pueden aprobar el curso siguiente, si no han aprobado el prerequisito, ustedes únicamente podrían acumular zona. No se podrían examinar del final de Derecho Romano ni del final de Derecho 2. Ahora bien, si llegas a la escuela, no ganas el curso en escuela, te estás atrasando un año. Sí, tenés el siguiente semestre que volver a sacar Introducción al Derecho 1, que fue la que no ganaste en la primera etapa del año. Y en la segunda ya sacas los cursos que son los siguientes, ¿verdad? En este caso, Derecho Romano y Introducción al Derecho 2. Ahora bien, ahora bien, si ustedes se fueran a escuela, ganaran escuela, obviamente no se examinaron el final, el siguiente semestre pueden asignarse al tercer semestre, siempre y cuando tengan como mínimo zona de 31 puntos en todos los cursos. ¿Qué pasa acá? En estos dos cursos, digamos, ustedes tendrían que realizar la recuperación en el desarrollo del primer término de enero a junio del siguiente año, es decir, durante el tercer semestre. Y aquí sucede exactamente lo mismo, ¿verdad? Si ustedes no ganan en las primeras dos retrasadas del curso de Introducción al Derecho 2, pueden culminar su tercer semestre solo acumulando zona. ¿Sí? No pueden examinarse del examen final, por lo que les digo, ¿verdad? Ustedes no pueden ganar un curso si previamente no han ganado su prerequisito. Eso quiere decir que si no ganan la retrasada de Introducción al Derecho 2 el siguiente año, únicamente pueden acumular zona del tercer semestre, tendrían que irse a la escuela de Introducción al Derecho 2 y depende si la ganan o no, que su tercer semestre sea válido o no sea válido. Si el tercer semestre no, ustedes no ganan Introducción al Derecho 2 en la escuela, el tercer semestre queda anulado. Si la ganaran en la escuela, ya en el transcurso del cuarto semestre pueden hacerse las cinco retrasadas. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Sí, ahora sí, gracias. Para servirte. ¿Alguien más que tenga dudas, que tenga preguntas? Licenciado, buena noche. Buenas noches, Carolina, y luego el siguiente componente, ¿sí? Perdón, licenciado, mi nombre es Carolina Rodríguez y le comento, lamentablemente a mí me dio COVID, ya estoy libre de todo esto, ¿verdad? Pero no me pude realizar mis exámenes parciales. Y, de hecho, mi amigo habló con usted, creo yo, porque yo tenía la prueba, ¿verdad? Y se la mandé a él. Obviamente yo no podría, no estaba ni en las clases, ni... Y realmente estaba muy mal de salud, entonces yo quisiera ver si habría la oportunidad, no sé si me pueden hacer el examen. Sí, Carolina, le voy a comentar. Digamos, en cada caso concreto, usted tuvo que haber hablado con cada catedrático. Ya que el normativo de evaluación establece un plazo a través del cual usted puede, pasado el examen, solicitar el extemporáneo. Sí, en otras palabras, el catedrático está obligado a examinarla si usted hizo la solicitud en tiempo y siguiendo los requisitos que establece el normativo. Supónganse usted que si usted no hizo el examen ahorita de métodos y técnicas y no presentó la solicitud dentro del plazo, ya queda a criterio del catedrático si la examina o no. Porque usted incumplió lo que establece el normativo. Yo entiendo el tema del COVID y entiendo lo que usted me está mencionando. Únicamente le estoy diciendo yo cómo lo establece el normativo. En mi caso, pues no habría problema, usted tiene que presentar la solicitud de examen extemporáneo, hoy es el último día. Y debe adjuntar la constancia médica respectiva, ¿verdad? No, bueno, está bien, entonces. Y en los demás casos, pues ya sería que practicara con cada catedrático a ver qué determinación toma cada uno. Porque para los demás exámenes el tiempo sí ya está vencido. Sí, de hecho, sí ya me examiné filosofía, pero como le digo, yo hasta este lunes es que me pude sentir un poco mejor. Porque sí, de hecho, sí estuve, me vi muy mal. Entonces, es por ello que no podía ni siquiera comunicarme con nadie, ¿verdad? No, si no sabe qué puede hacer. Yo vi que me escribió por WhatsApp, le estaba contestando. Al finalizar esta clase, le voy a mandar los correos de la facultad. Entonces, usted se pone en contacto con coordinación de primer y segundo semestre, perdón, y les hace ver la situación. Tal vez a través de coordinación usted logra que los demás catedráticos le puedan apoyar y le examinen. Está bien, muchas gracias. Muy amable. Gracias, Bile Carola. Bueno, no hay entonces preguntas con el examen parcial, ¿verdad? Podemos continuar. Vean, es importante, por favor, que a partir del tema que vamos a desarrollar el día de hoy, pongamos atención, pongamos empeño y pongamos en práctica los conocimientos que vamos aprendiendo. Como ustedes se pudieran dar cuenta, su primer examen parcial, únicamente eran escasas las preguntas prácticas. ¿Sí? Para este segundo parcial va a ser lo contrario. En su oportunidad yo contemplé rebajar regularmente el primer parcial, la mitad es práctico, la mitad es teórico, pero consideré rebajar la mitad de la parte práctica toda vez, que pues por ahí, porque el semestre empezó un poquito tarde por plataforma, que no habían asignaciones, etcétera, no desarrollamos los temas, digamos, en el tiempo real. No obstante, pues sí se abarcaron, ¿verdad? Pero por esa consideración fue que no hicimos un examen mitad práctico, mitad teórico. Bueno, ya para este segundo examen parcial, obviamente, pues sí tenemos que examinar ese aspecto práctico. Y el examen va a venir una buena parte práctica. Tomen en cuenta que por lo menos serán 20 o 25 puntos en su aspecto práctico. Es decir, que ustedes no solo tienen que estar en la capacidad de conocer y comprender, sino de analizar, interpretar y aplicar. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a lograr eso? Dominando el tema. Si nosotros no dominamos el tema, imposible que lo vayamos a poder aplicar. Entonces, eso requiere más esfuerzo, requiere más tiempo y requiere que lo pongamos en práctica. Obviamente, pues vamos a tener un acompañamiento a través del cual vamos a ir dando ejemplos y vamos a ir explicando el porqué de la circunstancia. Entonces, amigos y amigas, nos tocaría hablar del derecho subjetivo y el deber jurídico. Como ustedes recordarán, el derecho subjetivo y el deber jurídico es parte de los conceptos jurídicos fundamentales materiales. De la misma manera, el deber jurídico y el derecho subjetivo son las dos formas a través de las cuales se materializa el supuesto, perdón, se materializa la consecuencia de derecho o la consecuencia jurídica establecida en la norma. Ustedes recuerdan que una norma jurídica tiene dos elementos fundamentales, supuesto jurídico y consecuencia de derecho. En este caso, la consecuencia de derecho precisamente es la obligación, ¿verdad? Es la prestación. Es el resultado contenido en la ley que se produce al momento de haber realizado el supuesto o la hipótesis establecida en ella. ¿Qué quiere decir esto? Que esta consecuencia de derecho... Disculpe, licenciado, se lo interrumpa. Podría repetir lo que dijo. Eso es algo que hemos visto, Jesús. Vea, le comentaba que la norma jurídica, tal como lo vimos en el crimen parcial, tiene dos partes orales. Supuesto jurídico, consecuencia de derecho. ¿Sí? El supuesto jurídico son aquellas conductas o hipótesis normativas reguladas en la ley que pueden o no pueden darse. Una vez se realiza el supuesto jurídico, ¿se acuerdan? Vimos las relaciones causales contingentes y las necesarias. Realizado el supuesto jurídico, automáticamente, querramos o no querramos, se produce la consecuencia de derecho. ¿Qué sucede acá? Esta consecuencia de derecho se puede materializar o se puede ver reflejada en la práctica de dos formas. ¿Cuáles son estas dos formas? El derecho subjetivo y el deber jurídico. ¿Sí? El derecho subjetivo a través de su ejercicio y el deber jurídico a través de su cumplimiento. De esa cuenta, cuando hablamos del derecho subjetivo y el deber jurídico, estamos hablando de la forma en que se materializa la consecuencia de derecho. ¿Sí? Recuerden ustedes, el hecho que la ley regule como consecuencia un derecho a mi favor, no implica que yo lo ejercite, pueda que lo haga o pueda que no lo haga. Lo mismo sucede con el deber jurídico. El hecho que la ley me imponga una obligación, no implica que yo la cumpla, pueda que no lo haga y que por eso tenemos que acudir a la sanción y a la coerción que ya vamos a desarrollar más adelante. Pero entonces, cuando hablamos del derecho subjetivo, tal como se los he puesto en pantalla, estamos hablando de la facultad que tiene un sujeto para ejecutar determinada conducta o abstenerse de ella, o bien para exigir de otro sujeto el cumplimiento de su deber. La Real Academia Española también establece el derecho subjetivo como aquella facultad de hacer algo o exigir todo aquello que la ley o que la autoridad establece a nuestro favor. O bien, que el dueño de una cosa nos permite en ello. En otras palabras, amigos, el derecho subjetivo son aquellas facultades o aquellos derechos que la ley les reconoce. No podemos hablar de un derecho subjetivo sin antes hablar del derecho objetivo. Sí, el derecho objetivo, ya saben, ¿verdad? Es el materializado en la norma, es el creado por el legislador. De esa cuenta, esa facultad de hacer, no hacer o exigirle a alguien más, tiene que estar prevista en la ley, si no caeríamos en incumplimiento. No es que la ley deje discrecionalidad de la persona si quiere realizar algo o no. Por el contrario, es la misma ley la que va a autorizar al sujeto del derecho a que haga, no haga o le exija a otro algo. De esa cuenta, el derecho subjetivo es eso. Esa facultad que yo tengo para hacer algo, para no hacer algo, o bien, para exigirle a un tercero que cumpla su deber correlativo. Ustedes saben, frente a un derecho siempre hay una obligación que le es correlativa. Lo mismo sucede acá. Por ejemplo, por ejemplo, la ley establece que los mayores de dieciocho años tienen derecho a votar. ¿Sí? Sin embargo, si ustedes no van a votar, ¿qué pasa? Fría Sofía. Sí, licenciado, dígame. ¿Qué sucede si usted no va a votar? Pues no estoy colaborando con el pueblo, o sea, creo que es como un voto nulo, entonces queda mal, ¿no? No, no es que sea un voto nulo, porque para ser un voto nulo, pues técnicamente sí tiene que votar. Se lo dan a la persona que lleva más, creo, no estoy bien. No, no es que sea un voto nulo, porque para ser un voto nulo, pues técnicamente sí tiene que votar. No hay ninguna sanción si tú votas o no votas. Tú puedes votar. Es un derecho que la ley te reconoce, es una facultad que se te concede con el simple hecho de tener dieciocho años o más. Pero si tú no vas a votar, si no te interesa la política, no pasa nada. Eso es un derecho subjetivo. Pero ojo, en este caso es la misma ley la que le permite a la persona decidir si va a votar o si no ejerce el derecho a votar. Lo mismo sucede con el derecho a elegir y ser electo. Todos tenemos derecho a participar en política. Sí, siempre y cuando, pues, tenemos los requisitos para el puesto al que nos queramos tirar o lanzar. De esa cuenta, de esa cuenta, si nosotros no queremos participar en política, no pasa nada. La ley no nos va a sancionar. La ley no va a establecer una infracción a nuestro favor, a nuestra contra. Y si lo hacemos, tampoco. La persona se encuentra en la discrecionalidad dada por la ley para decidir si realiza algo o si omite algo. Lo mismo sucede, supongámonos que a Gerson yo le presto diez mil quetzales. ¿Sí? Gerson me dio en garantía su vehículo. Gerson ya lleva tres meses y no me ha pagado. Ya automáticamente, ilegalmente, podría quitarle su vehículo y pasarlo a menor. Sin embargo, la misma ley me permite a mí tomar esa decisión. Es decir, si yo ejecuto la garantía que Gerson me dio o si no lo hago. Si la ejecuto, obviamente, pues, tenemos un contrato el cual me permite y me faculta hacer eso. Pero si no lo hago, yo le quiero dar un mes más de espera, le quiero dar quince días, o le quiero dar más plazo, no sé. No sucede nada, la ley no me va a sancionar. Eso es el derecho subjetivo. Es esa facultad que la ley nos da para que realicemos o no la conducta prevista en la norma. O bien, para que exijamos a otro el cumplimiento de su deber. Esto quiere decir que el derecho subjetivo tiene tres momentos. El hacer o cumplir lo que la ley establece. Segundo, el omitir, dejar de hacer o dejar de dar. Y tercero, el exigirle a otra persona distinta a nosotros que cumpla su obligación o su prestación. ¿Sí? Recuerden que la omisión, hago la aclaración, la omisión es una forma de conducta. Nosotros podemos actuar a través de la acción o a través de la omisión, legalmente hablando. Si yo soy funcionario público, tengo conocimiento de un delito por razón de mi cargo, y no planteo la denuncia, en este caso, a través de mi omisión, yo estoy produciendo consecuencias jurídicas. Lo mismo sucede en el caso de que yo encuentre a un menor desvalido y no le presto ayuda. Yo estoy cometiendo un ilícito penal, la omisión de auxilio. Si yo estoy obligado a pagar pensión alimenticia y no lo hago, yo estoy, a través de mi omisión, incurriendo en un ilícito penal. En este caso, la negación de asistencia económica. ¿Sí? Podemos actuar tanto a través de la acción como a través de la omisión. Y en este caso, el derecho subjetivo tiene esos tres momentos. Hacer, realizar o dar algo. Omitir, dejar de hacer o dejar de dar algo. Y tercero, exigirle o no a un tercero que cumpla su obligación. Pero ojo, en este caso, la decisión siempre va a ser de la persona que es titular del derecho subjetivo. ¿Estamos bien con esto? Sí, licenciado. Vean entonces, Hans Kelsen, un jurista austriaco de gran trascendencia y gran auge en nuestro sistema jurídico, establece y distingue distintos elementos que dan lugar a la relación del hombre con el derecho. Y él dice que esta relación con el derecho se da por tres elementos fundamentales. Elementos de pasividad, elementos de actividad y elementos de... Negatividad. En el primer caso, los elementos de pasividad. Aquí, el hombre se va a encontrar sometido a las normas jurídicas. Es decir, su conducta siempre va a estar encaminada o va a atender al cumplimiento de la obligación contenida en la norma. Si la persona va a ser respetuosa de la ley, se va a mantener al margen de la ley, estableciendo y cumpliendo los mandatos de la ley. Cuando hablamos de un elemento de actividad, aquí el hombre o la persona o el sujeto de derecho produce derecho. Participa en la creación de la ley, participa en la creación de las normas jurídicas. Eso quiere decir que su conducta va a aparecer como el ejercicio de un derecho subjetivo. Cuando hablamos de un elemento de negatividad, aquí la persona o sujeto del derecho, pues no tiene mayor relación frente a las normas. En este caso, tiene la libertad de ejecutar u omitir los actos no exigidos en la ley. Y aquí aplica, digamos, aquel principio que dice el artículo 5 de la Constitución, que todos podemos hacer lo que la ley no prohíbe. Caso contrario, yo no estoy obligado a hacer lo que la ley no regula. ¿Sí? Yo no estoy obligado a hacer lo que la ley no regula. Pero, aunado a ello, otros juristas, como es el caso Eduardo García Máinez, un jurista mexicano, también de gran auge e importancia en nuestro tratamiento jurídico, establece que el derecho subjetivo tiene tres elementos. El facultas allendi, el facultas omitendi y el facultas exigendi. Cuando hablamos del facultas allendi, nos estamos refiriendo a la facultad que tiene un sujeto del derecho de actuar, de hacer algo, o bien de dar algo. Cuando hablamos del facultas omitendi, nos referimos a la facultad que tiene la persona de abstenerse a realizar algo, de no hacer algo, de omitir, o bien de dejar de dar algo. Cuando hablamos del facultas exigendi, por el contrario, nos estamos refiriendo al tercer elemento. La persona tiene la facultad de exigirle, o bien pretender exigirle, a otro sujeto del derecho que cumpla su obligación correlativa. Cuando hablamos siempre del derecho subjetivo, existen ciertas formas doctrinarias en que este se manifiesta. Sí, en términos generales ya sabemos que es esa facultad de hacer, omitir, o bien exigirle a un tercero arco. Pero sabemos que esas tres facultades están previstas y reguladas previamente en la ley. Y no estaríamos ante un incumplimiento de la norma. Vean entonces, doctrinariamente, existen cuatro formas en que se puede manifestar el derecho subjetivo. La primera de ellas, como un derecho de libertad. Cuando nos referimos al derecho subjetivo como un derecho de libertad, en este caso, el titular del derecho subjetivo, o sea, la persona a cuyo favor se establece un derecho, la persona que puede hacer, omitir, o exigirle a alguien más algo, él es el titular del derecho subjetivo. En este caso, el titular del derecho subjetivo puede optar entre ejecutar o no la conducta a la que se refiere la norma. ¿Sí? ¿Cuál podría ser un ejemplo de ello? Bueno, les repito, el titular del derecho subjetivo puede optar o decidir libremente si ejecuta o no la conducta que establece la norma jurídica. ¿Cuál podría ser un ejemplo de ello? ¿Las demandas de manutención, por ejemplo? No, las demandas de manutención, no. ¿Una donación de un bien? ¿Una donación de un bien? No, porque ese no, o sea, sí es un derecho disponer de los bienes, pero la donación como tal no sería un ejemplo. ¿Jocelyn? ¿Licenciado es elegir votar? El votar, tal como lo mencionas, Céline. En este caso, sí, el derecho objetivo lo está establecido. Sin embargo, si nosotros ya lo hacemos valer o no lo ejercitar, se menciona por su incumplimiento. Ese podría ser un ejemplo de como un derecho de libertad. Lo mismo sucede con el derecho una vez política de optar un cargo público. Sin embargo, la persona libremente decide si participa o no participa. Otro ejemplo podría ser el caso de las jubilaciones del Ix o la ONCE. La ley establece que aquellas personas que trabajan cierto tiempo y que tengan cierta edad pueden jubilarse, ¿verdad? Es decir, ya no trabajar y que el Estado o el Ix les pase una pensión para su subsistencia. Ojo, ya se ha establecido en varias sentencias constitucionales que la edad establecida para jubilación únicamente abre la puerta a la persona para que se pueda retirar y gozar de este beneficio. Pero si la persona no se quiere jubilar no pasa nada. Si yo llego a la edad y al tiempo de servicio establecido y quiero seguir trabajando es un derecho que yo tengo. ¿Sí? Ahora, si yo quisiera jubilarme también es un derecho que yo tengo. Cuando hablamos del derecho subjetivo como un poder jurídico en este caso el titular del derecho subjetivo puede crear nuevos derechos y nuevas obligaciones mediante el ejercicio de la autonomía de la voluntad. ¿Sí? Y aquí si ponemos el ejemplo que nos dio Gerson una donación. Si a mí me donan un bien automáticamente yo puedo decidir a pesar de que sea gratis hay casos que he visto casos se los prometo donde las personas no aceptan. sin embargo también puedo decidir aceptar la donación que me están haciendo. ¿Cuál podría ser otro ejemplo? ¿Cuál podría ser otro ejemplo? ¿Una deuda? ¿Una deuda? Pero expliquémosla le tenemos que dar el contexto y el enfoque porque la deuda no sería un ejemplo. Supongamos que no me pagan entonces yo podría como que aumentar el plazo o los intereses. Ese fue un ejemplo que usted vio en el semestre pasado. Sí, pero no sería un ejemplo digamos del derecho o sea si es un ejemplo de derecho subjetivo pero no en su manifestación como poder jurídico. ¿Cuál podría ser un ejemplo? Vea la ley establece en el caso del trabajo que aquellas damas que se encuentren en estado de gravidez tienen derecho al periodo prenatal al periodo posnatal y posteriormente tienen derecho durante un año alimentar a sus hijos menores pues dos medias horas al día ¿verdad? Eso quiere decir que si yo como patrón o contrato a una dama yo sé que en cualquier momento ella puede adquirir este derecho subjetivo que lo puede gozar o no ojo ¿sí? Sin embargo es un derecho que ella tiene al momento de que ella queda embarazada yo ya tengo que darle permisos para ir al médico tengo que ponerle cargas de trabajo más consideradas etcétera ¿verdad? Al momento en que da luz yo tengo que darle el periodo posnatal es un derecho que ella tiene pero en este caso se están creando derechos y obligaciones mediante el ejercicio de la autonomía de voluntad primero porque yo no la obligué a que trabajara para mí ¿sí? recuerden que el trabajo pues es un acuerdo de voluntades que se da entre patrón y trabajador entonces las dos partes voluntariamente acordaron contratar el trabajo ese podría ser un ejemplo de ello lo mismo sucedería si supónganse yo dono mi vivienda tal como lo dijo Gerson y establezco un usufructo vitalicio en este caso mediante la autonomía de la voluntad porque libre y voluntariamente yo estoy donando mi bien yo lo estoy entregando a otra persona gratuitamente pero aquí surgen nuevos derechos y obligaciones porque como tiene un usufructo vitalicio yo puedo vivir en el bien no obstante se lo haya trasladado en propiedad a otra persona hasta que falleca ¿sí? como una pretensión el derecho subjetivo como una pretensión en este caso el titular del derecho subjetivo puede exigir de otro sujeto el cumplimiento de su deber jurídico o relativo vean aquí si ponemos el ejemplo que decía de los alimentos porque en este caso yo tengo la discrecionalidad que me da la ley para decidir si le exijo a la otra persona los alimentos o si no lo hago ¿sí? no es que sea un derecho de la madre es un derecho del menor ejercido a través de la madre o ejercido a través del padre porque son incapaces pero en este caso es el que tiene la patria potestad quien decide si exige alimentos o si no exige alimentos ¿sí? lo mismo sucedería en aquel caso que el padre no ha reconocido al hijo en este caso la madre puede decidir en representación del hijo si demanda al padre o no para establecer su paternidad otro ejemplo aquí si podría ser el de la deuda Daniel si yo te presto una cantidad de FIS de dinero y te atrasaste en el pago yo decido si ejecuto la garantía que me diste o bien si te concedo más tiempo extendemos la deuda o la renegociamos por eso es una decisión que yo tengo ¿cómo puedo diferenciar entonces si nos encontramos ante un derecho subjetivo como un derecho de libertad o un derecho subjetivo como una pretensión es que en el primer caso amigos como un derecho de libertad es la misma persona la que decide si ella realiza la conducta si ella omite la conducta cuando hablamos del derecho subjetivo como una pretensión ya nos encontramos con la participación de un tercero porque en este caso yo decido si le exijo o le requiero a un tercero distinto el cumplimiento de su obligación y en el caso de un poder jurídico pues aquí ya interviene la autonomía de la voluntad ¿verdad? las partes libremente deciden crear derechos y obligaciones Jocelyn y luego Daisy perdón se me activó no tenga pena Daisy ¿no? perdón licenciado se activó solito no tenga pena vean ahora bien prestemos atención a esto como derecho de cumplir el propio deber ya mencionamos que en los tres casos anteriores la figura primordial es el titular del derecho subjetivo o bien el acreedor ¿verdad? la persona a cuyo favor existe un derecho cuando hablamos de este último elemento tenemos que tomar en consideración que aquí nos cambia la figura principal porque en este caso la figura principal va a ser el deudor la persona obligada a cumplir a entregar o a dar algo o bien el titular del deber jurídico o la obligación vean entonces desde esta perspectiva del derecho subjetivo como un derecho de cumplir el propio deber el obligado o el titular del deber jurídico es decir la persona que se le ha impuesto un deber tiene el derecho de cumplir su obligación pero también tiene el derecho de solicitar que nadie interfiera en el cumplimiento de su deber es decir tiene el derecho de que le permitan cumplir su obligación que nadie se lo impida ¿cuál podría ser un ejemplo de esto? ¿alguien de acá ha alquilado alguna vivienda ha alquilado alguna casa algún apartamento? flor 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 y con usted ¿arrendante o arrendado? usted ¿ha arrendado o usted lo ha dado en arrendamiento? he arrendado usted ha arrendado se ha dado cuenta que en el contrato generalmente pues establece que se arrenda un bien inmueble y se establece un plazo ¿verdad? generalmente generalmente es la regla general pero hay excepciones el plazo es de un año de la misma manera se establece la fecha de pago el modo en que se va a pagar y todas las demás condiciones pero hay un apartado en el contrato que dice que si la persona que está arrendando se atrata en el pago la otra parte puede dar por finalizado o por rescindido el contrato ¿es así flor? sí es correcto entonces vean porque aquí viene el ejemplo supónganse que yo le arrendo un apartamento a flor firmamos contrato por un año ¿sí? el contrato vence en marzo del siguiente año sin embargo no obstante hayamos firmado contrato pues flor siempre me paga el día incluso me paga antes etcétera de verdad no hay ningún problema pero en eso yo le comunico a flor que como mi hermano se va a casar necesito que me desocupe el apartamento ya flor me dice que tenemos contrato y que tenemos que cumplirlo entonces vengo yo y lo que empiezo a hacer es que le dejo de recibir el pago del arrendamiento a flor ojo esto para simular que ella se está atrasando en su pago ¿vamos bien hasta acá? la finalidad la finalidad la finalidad es no recibirle intencional o dolosamente el pago para que luego yo la pueda demandar y haciendo ver que es ella la que ha incumplido el pago y que como se atrasó en el pago automáticamente el juez la puede sacar sin más ganas vean en este caso flor que es la titular del deber jurídico es la obligada es la deudora ella tiene el derecho de cumplir su obligación tiene el derecho de que yo no le impida o interfiera en el cumplimiento de su obligación ¿qué podría hacer flor? consignar el pago ante un juzgado a esto le conocemos legalmente como pago por consignación al momento en que yo demande a flor y que le diga al juez que ella me ha dejado de pagar y se ha atrasado ella va a demostrar que consignó el pago porque yo fui el que no se lo quise recibir ¿sí? es decir ella tiene ese derecho de acudir ante los tribunales de justicia y consignar el pago para cumplir con su obligación ahí estaríamos ante un ejemplo de derecho subjetivo como derecho de cumplir el propio deber ¿estamos bien hasta acá? sí 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 vean entonces imagino que Jocelyn y Daisy se les marcó nuevamente porque no se había quitado ¿no hay dudas? ¿preguntas? no yo tengo no sé si bien podría entrar como ejemplo en derecho de cumplir el propio deber una manutención que donde el padre quiere pagar se quiere cumplir su derecho su obligación como para mencionar a sus hijos si la mamá no la quiere recibir le dice que no que no quiere recibir dinero y él tiene derecho de vean les voy a poner un ejemplo de un caso que vi el año pasado le pasó precisamente a un amigo que es abogado él pues su pareja ellos no estaban casados solo estaban unidos su pareja quedó embarazada tuvieron por ahí algunos conflictos sobre varios temas se separaron pero quedaron en mal término no obstante eso ella no le permitía tener información del embarazo ni de la evolución del bebé este amigo lo que hizo para evitarse que ella posteriormente la demandara por pensión alimenticia o por alguna otra cosa que le pudiera quitar la patria potestal fue que él sin que ella se lo solicitara le empezó a depositar en su cuenta mes a mes le empezó a depositar en este caso él es el titular del derecho del deber jurídico perdón de la obligación él tiene derecho a que nadie le impida el cumplimiento libre de su obligación o su deber ese es un ejemplo claro yo sé pero miren solo para que se rían un poco pueden creer que después esta señorita le puso medidas por violencia económica en su modalidad activa porque ella aduce de que el hecho de que él le esté depositando es para la está coaccionando para que él pueda ver al bebé posteriormente y plantear un juicio de relaciones familiares lo más chistoso de todo es que la jueza de femicidio que conoció este asunto declaró con lugar las medidas cuando realmente él solo estaba cumpliendo con su obligación ya que él quisiera ver al menor posteriormente es un derecho que tiene tanto él como el menor si no es una decisión que le corresponda a la madre pero si Jocelyn ese podría ser un ejemplo de eso estamos bastante bien ahora vean perdón había levantado la mano de ahí se aparece nuevamente Joshua y la había levantado alguien más pero me desapareció de pantalla Carlos Roberto sí licenciado buenas tardes una consulta en el caso en el caso que uno dé una casa en arrendamiento y por situaciones de tiempo y otras más a la persona que se le alquiló la casa nunca firmó el contrato y el contrato se venció ¿qué se puede hacer? vean de temas que no sean de la clase no vamos a platicar ahorita posteriormente podemos hablar de ello pero vamos a avanzar en temas de la clase no tenga pena si no lo que pasa es que si no nos perdemos todos ya perdemos la atención de que era un ejemplo de la clase y que era un tema que salió por ahí que no no tenía mayor relación gracias no tenga pena Joshua si disculpe tuve problemas de internet y no pude escuchar bien el de poder jurídico será que me lo podría repetir por favor claro en el caso del deber jurídico lo que importa e interesa es la autonomía de la voluntad es decir esa manifestación libre y sin ningún vicio al consentimiento en el cual pues la persona va a expresar qué es lo que quiere o no quiere de esa cuenta cuando hablamos del derecho subjetivo como un poder jurídico hablamos que el titular del derecho subjetivo o en este caso el acreedor puede crear nuevos derechos y nuevas obligaciones mediante el ejercicio de esa autonomía de voluntad es decir de ese consentimiento que tiene la parte de crear derechos y crear obligaciones gracias ahora para servir ahora bien el derecho subjetivo tiene diversas clasificaciones dentro de encontramos el derecho subjetivo atendiendo a su relación con el estado puede ser derecho subjetivo público o derecho subjetivo privado en el caso del derecho subjetivo público son aquellos derechos subjetivos que los particulares tenemos frente al estado y que el estado tiene frente a los particulares ¿sí? recordemos que lo que para una parte es un derecho para la otra que se encuentra enfrente es una obligación y viceversa vean ¿qué derechos subjetivos nosotros tenemos frente al estado? ¿qué derechos subjetivos tenemos frente al estado? supe licenciado el estaba pensando en la esta la norma de usar más cada 10 es algo que uno pues si quiere pues la aporta porque uno no es sancionado sino la aporta bien hay sanción hay sanción Gerson si sanción si hay sanción es una sanción administrativa consistente en multas y yo si he sabido de personas que han sido sancionadas hasta con 5 mil que tal vean le repito derecho subjetivo público son aquellos derechos subjetivos que los particulares tenemos frente al estado y que el estado tiene frente a los particulares ¿cuál podría ser un ejemplo? nosotros tenemos derecho a que el estado nos garantice la libertad de expresión a que nos garantice la libertad de expresión a que nos garantice el derecho de petición a que respete nuestros derechos políticos etcétera ¿verdad? lo que para nosotros va a ser un derecho subjetivo para el estado va a ser una obligación ¿sí? tenemos derecho a la salud a la educación a la vivienda etcétera ahora ¿qué derechos tiene el estado ¿qué derechos tiene el estado frente a los particulares? ¿a la educación? licenciado no sé si estoy bien pero puede ser impuesto ¿perdó? no sé si estoy bien pero no sé si puede ser impuesto vean en el caso de la educación no porque el estado no tiene el derecho subjetivo a la educación el derecho subjetivo a la educación lo tenemos los particulares frente al estado ¿qué derechos tiene el estado frente a nosotros? como mencionaba Leslie el pago de impuestos es un derecho que tiene el estado ¿sí? para los particulares era una obligación pero para el estado es un derecho que tiene de percibir impuesto por todas las rentas imponibles que generamos y otro derecho tiene el estado frente a nosotros tiene derecho a exigirnos que lo defendamos en caso de guerra ¿sí? eso está en la constitución ahora en el caso de los derechos subjetivos privados estos son aquellos derechos subjetivos que tienen los particulares cuando actúan entre sí o bien cuando actúan los particulares frente al estado pero en igualdad de condiciones ¿sí? ¿cuál podría ser un ejemplo de esto? lo que mencionábamos de la deuda ¿verdad? yo le presto dinero a Nelson y Nelson se atrasa yo decido si le ejecuto la garantía o no ese es un derecho subjetivo entre particulares no interviene el estado o bien decíamos que interviene el estado pero en igualdad de condiciones si yo le rendo un bien inmueble al estado para oficinas y el estado se atrasa yo decido si ejecuto la garantía yo decido si le cobro mora etcétera ahí estamos actuando en igualdad de condiciones atendiendo al sujeto del derecho atendiendo al sujeto del derecho pueden ser relativos y absolutos en el caso de los relativos ojo en el caso de los relativos estos se dan cuando el derecho subjetivo recae sobre sujetos concretamente identificados sí es decir sobre personas o sobre un grupo de sujetos en específico que son susceptibles de ser identificados o concretizados cuando hablamos de los absolutos estos derechos subjetivos obligan o recaen sobre la generalidad es decir los podemos hacer valer frente a todos cuál podría ser un ejemplo de relativos sí el derecho que tiene el menor de edad a recibir pensión alimentaria ese es un derecho que sólo le puede reclamar el hijo a su padre y nada más en el caso de los absolutos encontramos varios ejemplos en nuestra legislación sí derechos que nosotros podamos oponer ante todos que nosotros podamos hacer valer frente a todos la presunción de inocencia si yo soy inocente hasta que en un proceso legal y después de una sentencia firme no se demuestre lo contrario de esa cuenta yo tengo el derecho a que todos me consideren y me tengan por inocente la inviolabilidad de la vivienda yo tengo el derecho a que nadie entre en mi morada sin mi permiso ¿sí? de la misma manera encontramos los derechos subjetivos atendiendo a la conducta y aquí encontramos los derechos subjetivos atendiendo a la propia conducta y atendiendo a la conducta ajena en el primer caso el derecho subjetivo se da cuando consiste en hacer o no hacer algo es decir la misma persona decide si realiza la conducta contenida en la norma o si omite esa conducta en el segundo caso a la conducta ajena aquí el derecho subjetivo recae en la obligación correlativa de otra persona es decir el titular del derecho subjetivo le exige a otro el cumplimiento de su obligación si se dan cuenta en el primero depende de la misma persona del titular del derecho subjetivo y en el segundo depende de que este titular del derecho subjetivo le exija al obligado el cumplimiento de la obligación ¿sí? ¿cuál podría ser un ejemplo? atendiendo a la propia conducta el hecho de votar la ley me reconoce el derecho a que yo pueda votar yo decido si lo ejerzo o no atendiendo a la conducta ajena aquella persona que está obligada a pagar pensión alimenticia y no lo hace ¿sí? en este caso la persona que es beneficiaria de esta pensión alimenticia puede decidir si lo demanda o no lo demanda ya que si lo demanda la otra parte no solo se ve obligada a pagar la pensión alimenticia sino que también va a la calle ¿sí? de esa cuenta esta persona decide si le exige a otro el cumplimiento de esa obligación o si no le exige atendiendo a la actividad del derecho subjetivo este puede ser originario o derivado los originarios son aquellos que posee el titular con independencia de la actividad encaminada a obtener esto quiere decir que el derecho subjetivo originario es aquel que posee la persona por el simple hecho de ser persona o bien aquellos que ha adquirido sin que realice ningún acto para obtener en el caso de los derivados en esta situación la persona si realiza un acto para obtener el derecho subjetivo es decir el derecho subjetivo va a ser el producto o el resultado de haber realizado una condición atendiendo al patrimonio pueden ser reales o pueden ser personales reales cuando recaen directamente de un derecho real entiéndase por derechos reales la propiedad la hipoteca la prenda la servidumbre el uso la habitación y personal cuando esta facultad ya depende de la persona como tal si es decir una facultad correlativa de una obligación vamos a ver algunos ejemplos en el caso de los reales ustedes han escuchado de las servidumbres ¿quién ha escuchado de las servidumbres? Silic ¿qué son las servidumbres Rosalind? son las personas así yo al menos yo lo veo como del punto de mayordomo o los que trabajan en una casa no Rosalind tenemos tenemos que ver desde la perspectiva de lo que estamos hablando legalmente es una cosa y coloquialmente es otra porque estamos hablando a la clasificación del derecho subjetivo atendiendo al patrimonio y dijimos que los reales recaen sobre un bien recaen sobre la propiedad o algún derecho real ¿alguien más que ha escuchado de la servidumbre? ¿es el trabajo forzado? no tampoco vean generalmente esto lo establece la ley todo predio todo terreno por decirlo de otra manera tiene derecho a tener una salida a la vía pública ¿sí? todo terreno tiene derecho a tener una salida a la vía pública supongamos que fallece nuestro abuelito nuestro abuelito tenía un gran terreno ¿sí? sin embargo nuestro terreno en la parte izquierda en la parte derecha y en la parte de atrás colisiona con otros terrenos ¿verdad? la calle se encuentra enfrente somos tres hermanos nuestro abuelito divide el terreno en tres la parte de atrás me la deja a mí y la parte de enfrente la divide en dos le da uno a mi hermano y otro a otro de mis hermanos ¿sí? si se dan cuenta yo que soy el que tengo la parte de atrás quedé atrapado porque yo tengo terreno a la par a la izquierda terreno a la derecha terreno atrás y terrenos en frente pero yo tengo que tener salida a la vía pública la servidumbre precisamente es ese derecho real que establece que los otros predios deben ceder parte de su terreno para que el que se encuentra atrapado salga a la vía pública ¿sí? ¿ya tenemos una mejor idea de la servidumbre? yo tengo una duda respecto a esa ya le capté lo que es lo de la servidumbre permíteme Rosalind después la resolvemos si no nos perdemos vean entonces ese derecho que tengo yo de salir a la vía pública porque estoy atrapado ese derecho que tengo de exigirle a los dueños de los terrenos que están enfrente que se dan parte del terreno para que yo pueda salir ese es un derecho subjetivo real porque recae sobre la propiedad recae sobre un derecho real ¿sí? ustedes han visto por ahí en algunos momentos que van en algunos lugares y dicen que las calles son tan estrechas son tan pequeñas porque son callejoncitos donde solo cae un carro eso no es que sean calles eran grandes fincas que se fueron desmembrando y fueron estableciendo servidumbres de paz ¿sí? ese puede ser un ejemplo de los reales en el caso de los personales la obligación recae sobre una persona o sea el derecho subjetivo recae sobre una persona ¿cuál podría ser un ejemplo de esto? lo que yo les mencionaba de la jubilación si yo cumplo la edad de servicio yo cumplo el tiempo de servicio yo tengo el derecho a jubilarme y gozar de ese beneficio en este caso recae sobre una persona no recae sobre un bien Roselyn ¿cuál era tu pregunta? era eso por ejemplo si nada o sea las personas de la propiedad no quieren cederle el derecho a la persona que está por ejemplo atrapada que no tiene no le quedó salida o sea ¿qué se podría hacer sin ninguna por ejemplo hay dos salidas sin ninguna de las dos o sea está como que excediéndole decirle va a usar la mía o algo así vean eso lo vamos a resolver después si no nos vamos a perder en los ejemplos y si me interesa que los ejemplos estén claros porque como les digo este examen va a ser práctico alguien que tenga alguna duda con el tema que estamos desarrollando licenciado en este caso el derecho subjetivo recae sobre el bien o sobre la persona referente al ejemplo de la servidumbre la servidumbre es un ejemplo de un derecho subjetivo real porque recae sobre el bien hombre recae sobre el bien en el segundo caso es un derecho subjetivo personal porque el derecho subjetivo recae sobre una persona vean estos son los este es el derecho subjetivo y sus distintas manifestaciones y clasificaciones la siguiente clase vamos a desarrollar el tema del deber jurídico y ya sea que veamos el objeto del derecho o la relación jurídica esto lo digo por si ustedes quieren investigar se quieren adelantar ya pues pueden investigar el tema para plantear toda la siguiente clase ahora bien es importante como les decía que pongamos atención a los ejemplos y entendamos la aplicabilidad de la teoría a la práctica para efectos del examen de igual manera pues vamos a hacer algunos laboratorios vamos a hacer ejercicios prácticos para ir reforzando esto una vez hayamos terminado el tema del deber jurídico que vamos a ver la siguiente clase yo les voy a dejar una tarea se los digo ahora por si quieren avanzar la tarea va a ser a mano yo les voy a compartir un documento en el cual van a estar las instrucciones para realizar la tarea va a estar donde lo van a entregar a que correo deben mandarlo en que forma se debe hacer el plazo etc la tarea va a ser para el día miércoles siguiente donde vamos a dar un ejemplo en este caso del derecho subjetivo y sus distintas manifestaciones es decir un ejemplo del derecho subjetivo como una pretensión un ejemplo del derecho subjetivo como el derecho de cumplir el propio deber un ejemplo del derecho subjetivo como un derecho de libertad como un poder jurídico etc ¿verdad? y un ejemplo de cada una de las clasificaciones del derecho subjetivo esto para la siguiente clase luego de haber visto el tema del deber jurídico es decir para el siguiente miércoles ya el viernes yo les estaré compartiendo el documento donde va a constar la tarea todas sus instrucciones para que ustedes la puedan realizar ahora sí ¿alguien tiene alguna otra duda relacionada con el tema que vimos hoy? yo licenciado con lo del trabajo es a mano ¿verdad? a mano gracias licenciado licenciado tengo una duda respecto a lo de la servidumbre perdón de igual las instrucciones yo se las voy a compartir al viernes ¿será respecto al tema Eddy o es otra pregunta en general? respecto al tema en algún dado caso ya estuve en el terreno ya estuviera construido los otros dos terrenos ¿cómo se puede hacer para ceder el paso? no vean esa es una pregunta general no es conforme al tema del derecho subjetivo ¿alguien más? yo licenciado este no me quedó claro lo de atendiendo a la actividad en el que algún ejemplo de originarios claro cuando hablamos de la origin de atendiendo a la actividad depende quién debe ejercer el derecho subjetivo y quién debe cumplirlo cuando es origin perdón cuando hablamos de atendiendo a la actividad los originarios son aquellos que posee la persona por el simple hecho de ser persona o bien aquellos derechos subjetivos que tiene la persona pero que no ha realizado ningún acto para obtenerlo o adquirirlo en el caso de los derivados la persona realiza un acto que es el que va a producir que adquiera el derecho subjetivo un ejemplo de un originario ¿sí? un ejemplo de un originario el derecho al nombre la persona desde su concepción tiene derecho al nombre la persona no realizó ningún acto para tener derecho al nombre no tiene por el simple hecho de la concepción ¿sí? un derivado ¿cuál podría ser un derivado? en el caso de la mujer o la dama trabajadora porque para tener el derecho al periodo postnatal y al periodo prenatal pues primero ella tuvo que contratar su trabajo si ella no contrata su trabajo no adquiere ese derecho subjetivo posteriormente ella tiene que estar en estado de gravidez porque a pesar de que sea mujer a pesar de que sea trabajadora si no se encuentra en estado de gravidez no adquiere ese derecho ¿estamos ahí? ya me quedó claro muchas gracias ¿hay alguna otra duda relacionada con el tema que vimos hoy? licenciado me disculpe me podría dar otro ejemplo más del privado es que no me quedó bueno sí me quedó un poquito pero por favor del privado de acuerdo atendiendo a su clasificación vean cuando son privados estos surgen entre particulares el arrendamiento por ejemplo ¿sí? en el caso del arrendamiento yo le arrendo a usted un vehículo si usted choca mi vehículo sino que lo tenía en uso yo decido si le cobro la reparación o si no le cobro la reparación ¿estamos ahí Karina? sí licenciado gracias bueno como no hay preguntas no hay dudas ahora sí ojo vamos a resolver las preguntas de los que habían preguntado temas que no tenían que ver con la clase solo para no dejarlos con la duda primero Roselyn ¿cuál era tu duda respecto a la servidumbre? gracias era por ejemplo si está el terreno digamos son tres partes las que está dividida eso y hay dos 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 entradas y por ejemplo la persona que quedó hasta atrás y que no le quedó la entrada y si las otras dos personas que si tienen acceso a la entrada no le permiten o no le dan el derecho a la otra persona para que pase por esa entrada digamos que procede ahí primero contratar a un abogado ajá sí segundo 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 demanda o sea que eso se podría arreglar digamos si las personas no lo hacen voluntariamente ya tocaría hacerlo ya con abogado sí ya ya las personas tienen que acudir como un abogado el abogado va a elaborar una demanda a través de la cual se le va a pedir al juez primero probar todas las circunstancias ¿verdad? sobre todo que las personas están obligadas a dar el paso porque ella se encuentra atrapada segundo ya el juez tiene que resolver en este caso declarar la servidumbre legal la servidumbre legal es de tres metros es el espacio mínimo que se tiene ahora si fuera voluntariamente pues no hay límite las partes pueden poner el espacio o ser el espacio que ellos quisieran ¿sí? pero la servidumbre legal es de tres metros si las partes no lo quieren hacer voluntariamente tienen que acudir ante un juez para que el juez obligue a estos a dar el paso ok gracias Luis respondiendo también a la pregunta de Roberto Roberto ¿cuál era su pregunta? ¿cuál era su pregunta? arrendaron una casa por diferentes razones y el plazo se venció ¿me puede repetir? disculpen no le entendí se arrendó se arrendó una casa ¿verdad? pero la persona a la que se le arrendó nunca firmó el contrato porque nunca se podía localizar y el contrato pero si nunca se firmó el contrato ¿cómo se pudo haber vencido el plazo? porque si estaba establecido en el contrato pero nunca se localizó la persona para que lo firmara el problema es que si usted no firma nada no está obligado a nada o sea el plazo no existía ah muy bien gracias ahora si lo que usted quiere saber es qué pasa si el arrendamiento sea de hecho sin la firma del contrato no importa las personas se pueden obligar de palabra ¿sí? uno dos la ley estipula digamos algunos casos en que si se deben reunir con estos algunos formalismos como es el caso de que la renta se pague anticipadamente por un año que el arrendamiento sea superior a los tres años o que sea el bien de un menor pero en estos casos son muy específicos y muy especiales que si necesitan el contrato para su validez ahora en aquellos casos donde yo di en arrendamiento un bien y nunca se pudo firmar el contrato pues obviamente si existe un contrato verbal ojo el problema acá es que al momento de que surja algún inconveniente yo tengo que probar la existencia de ese contrato verbal y también hay formas de verdad testigos rentas movimiento del dinero etcétera pero el hecho de que no haya un contrato escrito no quiere decir que el negocio jurídico no existiera muy bien gracias licenciado para servirle ahora si eddy tu pregunta sí lic con respecto a mi consulta era que si las dos viviendas en el terreno ya había construido dos viviendas y el terreno de atrás no se construyó nada cómo se hace para dar un acuerdo sobre el paso vean el acuerdo es voluntario si la misma palabra lo dice y lo denota consenso de las partes eso es un acuerdo si no hay consenso de las partes se va ante un juez y el juez es el que va a resolver si estuviera construido el lugar donde el juez establece el paso hay que demolar ah ok perfecto muchas gracias lic para servirles ojo y esto puede hacer también que la otra parte pida una compensación por la demolición también puede ser pero esto ya habría que planteárselo al juez y ya el juez decidirá Leticia había levantado la mano si gracias licenciado buenas noches mi duda disculpe es en relación al caso que nos estaba comentando de su colega con respecto a la demanda que le hizo la la mamá de su de su hijo se me hace pues un poco atípico y algo un poco fuera de lógica yo quisiera saber si no el derecho del menor prevalece ante el derecho de la mujer no miren o sea realmente no es que sea derecho de la mujer ese es un derecho del menor es interés superior del niño el menor no puede ejercer y necesita su representante legal es otro tema pero en este caso el problema que tenemos es que se creó una ley que responde a una coyuntura y a una exigencia política ¿sí? ese es el único problema porque está establecido en la ley y una vez establecido en la ley tenemos que cumplirlo que la ley sea con base en la justicia o que la ley sea equitativa es otro tema completamente diferente gracias carina licenciado mi pregunta es por ejemplo en lo que acaba de mencionar atendiendo al patrimonio si los reales el derecho subjetivo recae sobre la propiedad sobre el bien en los personales podría ser un testamento al cual si me corresponde algo pero no no se llega a dar no me lo dan entonces ahí yo ya puedo tener ese derecho subjetivo para que me puedan cedérmelo ¿ya recae sobre la persona o sobre la propia? mire yo siempre les he dicho que todo depende del enfoque que le den a las cosas porque atendiendo al enfoque puede ser ejemplo de una o de otra cosa ¿sí? si fuera personal a usted su papá le deja una casa y le deja un vehículo en un testamento en este caso usted tiene derecho a gozar de su herencia ese es un derecho subjetivo personal ¿sí? el derecho que usted tiene de aceptar o no aceptar la herencia ahora si le han dejado la casa y el carro y usted lo que está peleando es que no se lo entregan ahí ya sería uno real ¿verdad? ahí sería uno real porque ya está recayendo sobre el bien no sobre la persona si usted lo que quiere hacer es uso y disfrute de los bienes que le dejaron ya es real porque recae sobre el bien sobre la propiedad con todos los derechos propios de la propiedad bueno amigos para servirle hasta acá hemos llegado recuerden la siguiente clase vamos a hablar sobre el deber jurídico sobre el objeto del derecho y la relación jurídica por si alguien quiere leer y quiere adelantarse para poder plantear más duda la siguiente clase únicamente hasta acá solo les recuerdo a aquellas personas que no se hicieron el examen parcial que hoy es el último día en que pueden presentar la solicitud de examen y su justificación hay varias personas que han pedido examen a través del correo pero no presentan la justificación por favor deben presentar la justificación y en su caso le pido a estas personas que tienen que hacer examen extemporáneo que se comuniquen por whatsapp con mi persona ya que ahí les voy a indicar la fecha y la forma en que se va a realizar pues obviamente siempre y cuando se cumplan los requerimientos de la solicitud y la justificación pasen una excelente noche les deseo lo mejor nos vemos el día viernes licenciado disculpe es dras por whatsapp voy a salir porque tengo la siguiente clase posteriormente se puede comunicar conmigo para el tema del examen gracias licenciado buenas noches prejuicios licenciado